Dale, cuéntame qué tal, qué tal la experiencia Bueno, muy bien, este... Bueno, muy contento después de realizar esta muestra armando de tinta aquí en el Café Muncheta, en Buenos Aires y, bueno, era una de las actividades principales que ya se había programado desde hace dos meses, tres meses atrás y bueno, nos hemos dado con la sorpresa de que, bueno, tenemos una gran acogida hemos tenido una gran bienvenida y hemos hecho bastantes amigos aquí hemos conocido también a los que participan en la revista y, bueno, pensamos que solamente íbamos a hacer un evento y en realidad se han presentado una serie de actividades y el sábado también vamos a realizar la presentación en otro lugar y el amigo también va a estar presentando en una librería de acá en Buenos Aires que se llama La Libre y bueno, genial Todo un éxito ¿La comentabas en un festival de cómics que va a haber? Bueno, sí, esta muestra está dentro del marco de la Gran Semana Suelta de Viñetas que es un festival de cómics aquí en Buenos Aires y se están realizando diferentes eventos toda esta semana y este es uno de los eventos dentro de este festival Genial, éxitos Amadeo, gracias No, muchas gracias, saludos a todos Chao Gracias, saludos a todos Gracias, saludos a todos